Continuamos en ampliación de noticias por RPP, confianza por todos los medios, 9 y 5 de la mañana, estamos Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal con ustedes esta mañana. Vamos a dialogar ahora con el congresista Dittel Columbus, vocero de la bancada de Fuerza Popular, quien presenta un proyecto que establece una pensión especial para portantes con menos de 20 años a la ONP. ¿Cómo está, congresista? Tenga usted muy buenos días. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Mónica, don Fernando, buenos días para todos ustedes y para todos los que nos ven a través de RPP en este momento. Bueno, ¿cuáles son los puntos básicos de este proyecto y el sustento técnico para él mismo en esta etapa de emergencia sanitaria? Mira, el tema, Carlos, creemos que es un tema de justicia. ¿Qué es lo que pasa hoy día con la normativa nacional que tenemos? Si tú no has aportado un mínimo de 20 años al sistema público de pensiones, llámese la ONP, si aportaste 19 años y 11 meses, la ley nacional peruana te dice que te quedas sin pensión. Es decir, que durante 19 años y 11 meses has aportado el 13% de tu sueldo y como no hay hasta los 20 años exactos o 240 meses acumulados, no vas a tener pensión, no se te dio el dinero y el Estado finalmente se queda con tu dinero sin ningún tipo de contratación. Es decir, la promesa de la pensión se fuma. Entonces, lo que quiere este proyecto de ley y lo que de aprobarse por el Congreso va a lograr es que aquellos que hayan aportado menos de 20 años puedan tener una pensión. Obviamente, no van a tener una pensión completa como aquellos que sí llegaran al aporte mínimo de 20 años, pero van a tener una pensión proporcional a la cantidad de años y meses que han aportado. Entonces, el crédito lo que establece es unas escalas. ¿Cuáles son esas escalas, perdón? Por ejemplo, si tú has aportado entre 1, 1 año y 14 años, 14 años y 11 meses, vas a poder tener un bono de reconocimiento que equivale a una pensión mínima mensual por cada año de aportes. Es decir, si la pensión mínima más o menos está en 500 soles, recibirás pues 500 soles por la cantidad de años que has aportado. Congresista, no, no habla Mónica, de repente es la voz de la mañana que se enronquece. No te preocupes, no te preocupes. Ahora, congresista, yo estoy de acuerdo con que la ONP es un sistema que tiene que ser reformado. En general, estoy de acuerdo con que el sistema de pensiones debe ser reformado. Para ello, incluso se ha hablado en el gobierno, imagino que ustedes también lo han discutido, la posibilidad de que haya una iniciativa conjunta para hacer una reforma integral del sistema de pensiones. Si comenzamos a mirar el problema del sistema de pensiones solamente por partes y con motivaciones que pueden ser positivas o motivaciones que puede entender la gente de cierta margen político, entonces este sistema nunca se va a reformar como debe. O sea, ¿por qué no esperar una discusión nacional del sistema de pensiones? Y que sea lo más pronto posible. Mónica, yo agradezco la pregunta, y es más que oportuno lo que señalas. Este proyecto de ley que estamos presentando nosotros va a sumarse a la discusión nacional de la reforma del sistema nacional. Nacional no me refiero al público, me refiero al público del privado. ¿Qué es lo que pasa hoy día, Mónica? El Fondo Monetario Internacional, al igual que el Instituto de Operación y Economía, ya han hecho los estudios que calculan que en el caso del sistema público de pensiones es el 60% de los aportantes a la ONP que no van a tener una pensión por no haber logrado los 20 años de aporte. Estamos hablando que en un universo de 1.600.000 familias estaríamos llegando casi a 1 millón que se quedarían sin pensiones a pesar de que han venido aportando el 13% de su sueldo durante muchísimos años. Este proyecto de ley va a contribuir o forma parte de esta gran discusión nacional sobre la reforma de pensiones. Lo que yo sí destaco es de lo que acaba de señalar Mónica, es de que me apena mucho que se haya tenido que abordar el tema de la reforma de pensiones, que es un tema postergado y muy necesario, solo y a propósito de que se discutió en el Congreso de la República el tema de la disposición del 25% de la AFP, ¿no? Porque si este tema no se hubiese abordado, el Ejecutivo no hubiese planteado que se aborde el tema de la reforma del sistema de pensiones, ¿no? Es como que si todo el mundo estuviera pendiente o pensando solamente que en el Perú, pensiones es equivalente a AFP y nadie se ha venido refiriendo al tema de la AFP. Nosotros hemos presentado documentos, Mónica, desde hace ya bastante tiempo, sobre la necesidad de que el gobierno y el Poder Legislativo, o el Ejecutivo y el Poder Legislativo, nos pongamos a discutir de forma amplia sobre el tema de la reforma de pensiones, pero no solamente hablado de AFP, porque todo el mundo habla de AFP. De acuerdo, así sea una respuesta política, congresista, así sea una respuesta política, el país en este momento merece, en una circunstancia, volvemos al tema de lo extremo, que nos damos cuenta que tenemos un problema fundamental en el sistema de pensiones nacionales, lo hemos visto con las AFP, más allá de esa reacción que pueda tener el Ejecutivo, por razones políticas o lo que sea. Aprovechemos, precisamente, no para tener individualmente o por partidos la presentación de una iniciativa, sino para hacer efectivamente un gran debate sobre este asunto que es un tema primordial para las pensiones nacionales. Totalmente de acuerdo, Mónica. Y en ese sentido, esta iniciativa forma parte de, vamos a llamarlo así, componentes que vamos a tener que analizar de forma conjunta para poder llegar a una solución y a una reforma que todos realmente deseamos. Y aprovecho para comentarte, lo que estamos, multipartidariamente, porque eso hay que decirlo, multipartidariamente todos los partidos que tenemos representación en el Parlamento, hemos acordado de que el tema de la reforma de pensiones se tiene que priorizar. También es así que en la ley 30.011, creo que es, o 017, no me acuerdo el número exacto ahorita, que es el del retiro al AFP, se puso un artículo adicional a la sugerencia de nosotros para que se debata y se priorice el tema de la reforma de pensiones. Ahorita estamos trabajando, y acabo de salir un ratito de la Comisión de Economía para poder conversar con ustedes, estamos justamente debatiendo en la Comisión de Economía en la cual soy miembro, cómo vamos a trabajar o cómo vamos a plantear el tema o un plan de trabajo para abordar el tema de reforma de pensiones que es tan necesario. Acá ya no se trata de un tema político solamente, Mónica, sino estamos hablando de trazar un horizonte respecto de cómo se va a manejar el dinero de los peruanos, ya sea del fondo privado, del fondo público, de forma sostenible hacia futuro. Pero, congresista Columbus, todos comprendemos su motivación y todos nos damos cuenta del problema grave que significa que personas que han cotizado 19 años y 11 meses no reciban nada. El punto es, si se aprueba la ley que usted está proponiendo, eso va a complicar poder discutir de manera serena una reforma integral. Me parece que ese es el sentido de la pregunta de Mónica Delta. Bueno, en realidad no, don Fernando, porque la iniciativa está planteada y yo me someto a lo que decida o priorice la Comisión y en todo caso este es un planteamiento que estoy haciendo con miras a qué cosa, a que este tema también sea abordado dentro de la reforma del sistema de pensiones. Porque si ustedes revisan, perdónenme, Carlos, si ustedes revisan el informe técnico que ha salido del Ministerio de Economía y Finanzas, que se viene trabajando desde el año pasado, no toca, vamos a llamarlo así, de forma directa, esta problemática, sino que lo que aborda es básicamente el ver, y hoy día creo que ha salido una nota en gestión sobre el tema que dice hay que hacer un sistema integrado de pensiones. Claro, un sistema integrado que sería pues de acá para adelante, pero cómo vamos a hacer con todo lo que venimos, vamos a llamarlo de alguna manera, el pasivo previsional que venimos arrastrando hasta el día de hoy, al punto de que en el caso del sistema público de pensiones, el 60% se ha estimado que ha venido aportando y sigue aportando, no va a poder tener una pensión. Entonces, esto de acá no es un tema aislado, sino es un componente adicional que va a ser parte de esa gran discusión de la reforma pública de pensiones. El tema congresista, disculpe... Yo cómo voy a entrar en un tema de un capricho, Carlos, en el sentido de que quiero que se apruebe, se apruebe, se apruebe, este proyecto, esta es una propuesta que suma a ese gran objetivo de una reforma justa de pensiones. El tema congresista es que, además de su proyecto, hay otros también en la misma línea, en el mismo sentido. No solamente de su partido, tengo entendido que hay uno de Marta Chávez y hay otras bancadas que lo han presentado. Entonces, ¿esto no incrementaría esta dificultad de llegar a una idea clara y sincronizada en lo que significa un sistema de reforma de pensiones integral? Porque tenemos propuestas por un lado y por otro. No, no complicaría en absoluto el tema de un trabajo de reforma. Además, nosotros vamos a poner en la Fuerza Popular todo lo que sea a nuestro alcance para poder concretar esta reforma de pensiones. Pero nosotros somos Fuerza Popular, no somos ahora 10 bancadas que hay en el Congreso, no somos 10, no somos las 10 bancadas, somos una. ¿Qué pasa si los demás...? Hemos sabido, lamentablemente, eso, sí. Sí, pues, es una lástima que se fragmenten las fuerzas políticas, pero bueno, ya es un hecho que... Es una lástima que Antauro Humala tenga ahora una bancada propia para hablar con claridad, congresista. No, y el tema es, ¿y qué pasaría si por alguna razón esta reforma de pensiones se demora o por alguna razón, como ya ha pasado antes, se trunca? Entonces, estaríamos dejando de lado también la posibilidad de discutir, por lo menos iniciar la discusión pública de la necesidad de reestructurar el sistema público de pensiones. Y acá quiero, si me permiten, un minuto. No solamente es el tema de la asignación de aquellos que no tienen pensiones o no van a tener pensiones porque no llegaron a la cantidad de aportes. Desde mi espacio hemos comenzado un tema de fiscalización respecto a la ONP porque es inadmisible que hoy existan personas adultas mayores que ya tengan derecho a tener pensión y que les asiste el derecho a que se les dé una pensión. La ONP judicializa los temas y no les reconoce las pensiones. Los jubilados ganan los procesos judiciales y la ONP, a pesar de que han ganado el proceso judicial, hacen artilugios procesales para poder ir en ejecución de sentencia, dilatan, terminan denunciando. Son problemas de efectos sumamente graves, señor Columbo. Al final, agradecemos que existe la importancia. Esperamos que su iniciativa legislativa no complique una verdadera reforma, que es lo que todos queremos. Muchas gracias por sus explicaciones. De ninguna manera va a ser una complicación, don Fernando. Señor Columbo, vocero de la bancada de Fuerza Popular. Hacemos una pausa y retornamos ampliación de noticias.